Un mensaje para decirles que toda la universidad está con ellos, que esperamos como siempre un juego limpio, un juego entusiasta con toda la garra y estamos muy orgullosos. Sería importantísimo, ¿no? Sacar la ventaja aquí esta noche. Sería muy importante, ojalá nos veamos con alguna diferencia de iguales al mes. ¿Tiene una mística diferente el equipo de Pumas que hoy los tiene en esta antesala? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí. Si les ha visto la garra, el licenciado, la fuerza, han estado muy bien. Doctor, ¿sería un día redondo después de lo que sale en la asamblea y hoy usted gana en aquí? Sería, bueno, así es que sí. ¿Qué opina de lo que ocurrió en la asamblea? Surgió muy bien, sucedió con una muy buena presidencia de asociados, se aprobaron todos los puntos, estuvo muy bien. ¿A usted qué significa la visita del presidente de la FIFE allí en el cantillo? Creo que no. ¿Ok? Pero pues es el interés que se tiene en el fútbol mexicano. ¿Usted sabe por qué no me entiende? No, no sé. ¿Asistirá al partido de vuelta, doctor? ¿Viajará? Espero. Está lejos, Seattle, pues espero. Muchas gracias. Gracias.